hermanos yo les bendiga bienvenidos a este canal donde se hacen estudios sólidos y profundos de la palabra de nuestro dios sean bienvenidos hermanos a otra clase más donde el objetivo es que nosotros podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro dios así que hermanos aprovechamos esta ocasión para decirles si en verdad quieren apoyar este ministerio háganlo suscribiéndose dándole like a los vídeos comentando y compartiendo este material para que así podamos llegar a muchas almas con la verdad presente así que hermanos vamos a orar para estudiar este tema interesante que tiene que ver con verdad presente ya que en este canal hermanos se predica la verdad presente temas sólidos que como pueblo necesitamos conocer y también necesitamos predicarlos a otras personas que los desconocen así que hermanos vamos a orar para que dios sea el dirigente de este estudio y que podamos ser llenos del espíritu santo para que podamos ser guiados a toda verdad así que hermanos vamos a rodearnos para invocar el nombre de nuestro dios bendito señor que estás en el cielo santificado sea tu nombre gracias nuevamente señor porque nos permites predicar tu palabra te pedimos señor de que nos des discernimiento sabiduría inteligencia para que podamos comprender tu palabra podamos entenderla podamos asimilarla y también podamos predicarla bendícelos señor en este estudio que tu santo espíritu sea el guía de este estudio te lo suplicamos en el nombre de jesús amén ok amigos y hermanos abran su biblia porque vamos a estudiar un tema sólido de conocimiento bíblico hermanos recordemos hermanos de que el enemigo satanás es un enemigo muy astuto que lo que busca es confundir al pueblo de dios distraerlo para que el pueblo de dios no se prepare para los últimos días que ya entramos en esta clase hermanos vamos a estudiar el peligro de los sermones o las predicaciones ecuménicas ahora el porque este título porque el título lleva como nombre el peligro de las predicaciones ecuménicas que es una predicación ecuménica hermanos la predicación es la proclamación del evangelio la proclamación de la verdad quiero usar como base primer corintios capítulo 1 versículo 21 al 23 hermanos hermanos satanás quiere que nosotros nos debiemos con el objetivo de la predicación el diablo quiere que nosotros presentemos una predicación confusa porque el diablo sabe que a través de la predicación es que dios salva el mundo a través de la predicación dios salva a los hombres en la proclamación de la verdad del evangelio viene la salvación de la aceptación de la predicación del evangelio viene la salvación así que hermanos es bien importante que nosotros hablemos del peligro de los sermones ecuménicos o de las predicaciones ecuménicas en esta clase vamos a detectar si en nuestras iglesias hay predicadores que están presentando mensajes ecuménicos no estoy diciendo que la persona sea ecuménica estamos hablando de los mensajes el tema se va a tratar de los mensajes predicaciones o sermones ecuménicas usted va a poder detectar quienes son los que están predicando predicaciones o sermones ecuménicos les dije que vamos a usar como base 1 Corintios capítulo 1 versículo 21 al 23 noten hermanos que a través de la predicación viene la salvación y dice el apóstol acá pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación Pablo dice que Dios salva a los creyentes por la locura de la predicación porque en los tiempos de Pablo así le llamaban a la predicación del evangelio que estaban locos los que predicaban este mensaje así que Pablo usa como un tipo sarcasmo acá y dice que Dios a través de esa locura salva o agradó salvar a los creyentes lo que el mundo le llama locura para nosotros es salvación dice Pablo porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo no a Cristo crucificado vamos a ver en esta clase que es predicar a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura hermanos aquí Pablo dice que Dios agradó a los creyentes salvarlos por la locura de la predicación hermanos la predicación es el medio que Dios usa para salvar a los hombres cuando los hombres creen en este mensaje son salvos la Biblia dice el que creyere en este mensaje serán salvos marco 16 versículo 15 al 16 dice eso ahora bien cuando nos referimos a predicación ecuménica que tratamos de decir o en qué se basa una predicación ecuménica y cómo detectar si en nuestros púlpitos están predicando mensajes ecuménicos muchos sin saberlos así que esta clase no es para criticar a nadie sino es para que podamos nosotros detectar qué es un mensaje ecuménico ecuménico o una predicación ecuménica y cuál es el efecto mortífero de estos mensajes que aunque aparentemente enternecen o tranquilizan la conciencia y hasta hacen llorar a la gente pero por dentro llevan un veneno mortífero que lo vamos a detectar en esta clase así que hermanos quiero que pongan atención porque estos no son sermones sino que son estudios para que nosotros podamos crecer en conocimiento y ser poderosos en las escrituras así como era Apolos sí ahora en qué se basa la predicación ecuménica cuál es el objetivo de la predicación ecuménica las predicaciones ecuménicas se enfocan solamente en hablar de amor apelan a los sentimientos y las emociones este tipo de predicaciones excluyen de sus discursos las verdades bíblicas excluyen las amonestaciones y las exhortaciones que la gente necesita oír para salvarse noten no estoy diciendo que predicar de amor sea malo lo que estoy diciendo que estos mensajes usan el amor para presentar solamente una parte de la verdad y cuando se presenta una parte de la verdad eso es peligroso porque una verdad a medias es una mentira completa el mensaje de Dios no es un mensaje a medias la verdad no tiene que entregarse a medias tiene que entregarse completa al mundo porque es la verdad que salva el mundo es el evangelio que salva el mundo es el evangelio que tiene poder de transformar a los hombres y que vengan al conocimiento de la verdad y que se arrepientan de sus pecados la única forma y el único medio que Dios tiene para salvar a los hombres es la predicación del evangelio y los mensajes ecuménicos presentan un mensaje basado solamente en amor amor aquí amor allá Cristo te ama pero a la gente le presentan un amor enfermizo un amor basado en sentimentalismo y emociones este falso amor excluye la verdad bíblica este amor fingido excluye la sana doctrina este amor falso excluye las amonestaciones y exhortaciones que el mundo necesita escuchar hermanos tengamos cuidado con las predicaciones ecuménicas vamos a ver que ni Cristo ni los apóstoles ni ningún profeta predicó mensajes ecuménicos ahora que es un mensaje ecuménico hablando en términos más generales un mensaje ecuménico es aquel que prefiere ser neutral un mensaje ecuménico es aquel que rebaja las normas los principios bíblicos excluye la sana doctrina los mensajes ecuménicos presentan un mensaje sensacionalista y sentimental que apela a los sentimientos y no al intelecto y quiero aclarar bien esto hermanos para que usted sea inteligente y sabio para poder detectar un mensaje ecuménico la predicación genuina el mensaje genuino la predicación genuina de la palabra apela al intelecto llega al intelecto llama a la gente al arrepentimiento llama a la gente a que haga una decisión mientras que el mensaje ecuménico o la predicación ecuménica en lugar de apelar al intelecto para hacer de que la gente razone y se arrepienta el mensaje ecuménico lo que hace es tocar los sentimientos no estoy diciendo que los sentimientos no importen o que no sean importantes claro que somos seres con sentimientos somos seres vivos que fuimos creados con sentimiento pero cuando el mensaje apela a los sentimientos en lugar de apelar al intelecto es un mensaje peligroso porque mi corazón es engañoso no puedo dejarme guiar por mis sentimientos y emociones tengo que dejarme guiar por la palabra pero esa palabra tiene que llegar primero al intelecto porque es en el intelecto donde yo hago decisiones ya sea para vida o para muerte mientras que el mensaje ecuménico la predicación ecuménica apela a los sentimientos y las emociones la gente hasta puede llorar pero el llorar no siempre no estoy siendo dogmático ni generalizando pero no siempre eso significa un verdadero arrepentimiento muchas veces la gente llora por remordimiento son dos cosas bien distintas la predicación de la palabra el mensaje bíblico el evangelio verdadero apela al intelecto antes de apelar a los sentimientos y los predicadores ecuménicos buscan apelar a los sentimientos que la gente se sienta enternecida que la gente en lugar de buscar el arrepentimiento busquen unirse a una iglesia no porque quieran arrepentirse de su pecado sino porque sienten necesidad de formar parte de un grupo quizás por miedo o porque quieren escapar de alguna consecuencia de una mala decisión que tuvieron antes son dos cosas muy distintas en ese contexto Cristo mandó a la iglesia y a los predicadores a que salven almas no a que hagan números la predicación del evangelio vamos a ver en esta clase que busca salvar almas Salomón dice el que gana almas es sabio mientras que los predicadores ecuménicos buscan hacer números y llenar las congregaciones de gente no importa si la gente crece espiritual o si la gente vive viviendo su mala vida o sigue vistiendo su misma vestimenta noten que interesante los predicadores ecuménicos sus mensajes están basados mayormente en motivaciones mientras que el evangelio genuino la predicación genuina de la palabra llama a la gente al arrepentimiento que abandonen sus pecados y su mala vida notaron hermanos la diferencia ahora bien porque es importante que nosotros podamos detectar una predicación ecuménica y cuál es el peligro ya vamos a ver lo que dice la biblia y el espíritu de profecía hermanos me gusta hacer los temas expositivos dar las citas para que usted no vaya a decir este hermano a Rafael lo noto algo fanático o algo farisaico porque muchos así dicen cuando les tocan la llaga usan esta clase de argumentos apóstatas para evadir la verdad hermanos vamos a dar la cita para que usted pueda corroborar el peligro de las predicaciones o mensajes ecuménicos es como el veneno consoñoso de la serpiente ahora como surgió este tipo de predicaciones ecuménicas en el protestantismo apóstata este tipo de predicaciones fue planeada en el concilio vaticano segundo para ganar afinidad entre las iglesias protestantes y así que no se atacaran unas a otras ni mucho menos que se atacara la iglesia católica o sea lo que busca este movimiento o esta predicación ecuménica es no ofender las creencias de otras comunidades religiosas o sea no hay que hablar de la doctrina de equis iglesia no hay que hablar de la doctrina de la iglesia católica no hay que hablar de la doctrina de esta otra iglesia por eso hermanos hay que enfrascarlos solamente en amor hablemos temas que no son confrontativos hablemos temas que no se metan en controversia con ninguna iglesia ese es el objetivo de la predicación ecuménica que fue planeada en el concilio vaticano segundo busca este mensaje no hacer también proselitismo no hay que predicarle a las otras iglesias si están en esas iglesias lo importante es que adoren a dios no hay que hablar en contra de las iglesias ni en contra de ninguna doctrina hablemos solamente de amor hay que hablar de cristo saben hermanos que muchos así me han dicho hermano rafael y tú porque no cambias esa forma de predicar con eso no vas a salvar a nadie porque ellos creen de que salvación de las almas significa ser números miden la predicación del evangelio por los números que se bautizan y eso es peligroso hermanos eso es muy peligroso las predicaciones ecuménicas lo que buscan es no dañar la creencia de otras personas según este movimiento lo importante es el amor noten hermanos usan el amor para justificar el error claro que dios es amor pero están usando acá el principio de amor para justificar el error están hablando de un amor impío como dice el espíritu de profecía ellos dicen hay que amarnos saben de que este modelo de predicación era el usado y es usado por muchos predicadores del pasado y del presente grandes predicadores famosos que hacían grandes concentraciones de miles de personas en estadios y en auditorios por ejemplo grandes predicadores protestantes como Billy Gra Benny Hinn Gigi Avila el actual predicador motivacional Dante Gebel otro predicador que se llama Pat Robinson que ya hace mucho murió y muchos predicadores que están predicando mensajes ecuménicos inclusive la mayoría de iglesias protestantes tienen esta clase de mensajes mensajes ecuménicos mensajes que hablan de prosperidad que si más Dios te bendice con dinero significa que estás bien mensajes ecuménicos mensajes que solamente se basan en superación estima propia psicología y motivaciones son mensajes ecuménicos con razón a miles de gentes les encantan estos mensajes porque son mensajes que apelan a los sentimientos y a las emociones a quien no le va a gustar ir a una iglesia donde le hablen bonito no importa si le digan errores o medias verdades el mundo lo que necesita es algo sentimental y la gente busca esos lugares más aún si dicen que allí van a haber milagros y bendiciones la gente lo que busca es un lugar donde toquen sus sentimientos y no que apelen a su intelecto este es un engaño satánico que no tiene nada que ver con la predicación bíblica vamos a ver qué es lo que enseña la biblia sobre eso hermanos prepárense quiero que se concentren hermanos porque no quiero que se vayan a caer de sus sillas o no sé dónde va a estar sentado escuchando este mensaje quiero que se se sujete bien hermanos porque no quiero que se vayan a caer y después vayan a decir el hermano Rafael tuvo la culpa hermanos este es el secreto de estos grandes predicadores famosos su tipo de mensajes que apelan a los sentimientos y a las emociones tremendo hermanos ahora saben hermanos que el apóstol Pablo hace más de dos mil años aproximadamente profetizó de este tipo de predicaciones apóstatas que yo le llamo ecuménicas porque lo que buscan es una unificación no dañar la creencia de otra persona significa que este mensaje ecuménico jamás va a tocar la profecía de Daniel Epocalipsis porque por ende si hablamos de los mensajes de los tres ángeles por ende vamos a tener que señalar al sistema papal por lo tanto la predicación ecuménica no se mete en esta clase de temas ni mucho menos doctrinales ni mucho menos proféticos porque el mensaje ecuménico se basa solamente en tocar temas que no sean controversiales temas que apelan a los sentimientos y las emociones Pablo nos profetizó sobre eso 2 Timoteo capítulo 4 noten hermanos el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo profetizó acerca de este tipo de temas hermanos es terrible hermanos 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 4 noten hermanos lo que dice Pablo a Timoteo y de paso esta es una profecía te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino que prediques la palabra que es lo que hay que predicar hermanos la palabra la predicación que viene de Dios predica la palabra no predica historia no predica sensacionalismo no predica sentimentalismo predica la palabra los predicadores ecuménicos basan sus temas en historias anécdotas algunos hablan hasta su vida personal y privada algo que no nos interesa para la salvación el púlpito hermanos es para predicar la palabra no para predicar opiniones personales o hablar de mi vida de mi vida privada el púlpito únicamente y solamente es para predicar la palabra y dice Pablo que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redagulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina hermanos el mensaje de Dios el mensaje que viene de Dios es doctrina la sana doctrina y cuando se predica la sana doctrina eso apela al intelecto para que la gente pueda discernir la verdad del error el evangelio genuino apela a su mente al intelecto para que la gente razone crea y decida note como dice exhorta con toda paciencia y doctrina el evangelio es doctrina pero muchos predicadores hacen distinción o separan el evangelio de la doctrina cuando es lo mismo es una sola cosa predicar el evangelio es predicar doctrina que se le quede bien grabado en su mente y eso hermanos diga y repita conmigo predicar el evangelio es predicar doctrina no la puede separar nunca más se le va a ocurrir separar el evangelio de la doctrina doctrina es evangelio dice Pablo porque vendrá tiempo noten que es una profecía de doble referencia se cumplió parcialmente con la apostasía de la iglesia primitiva que dio a luz al papado el papado es fruto de la gran apostasía de la iglesia primitiva donde se introdujeron doctrinas falsas y apostasía a la iglesia primitiva después de la muerte de los apóstoles eso más tarde dio a luz al papado el papado es el fruto de la gran apostasía de la iglesia primitiva pero como es una profecía de doble referencia esto se aplica para todas las edades especialmente para esta etapa de la historia que es la última dice porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo conmezón de oír hay gente que va a querer oír algo se amontonarán maestros conforme su coco piense decir ah o sea que esta gente buscará maestros que les rasquen los oídos figurativamente lo que quiere decir Pablo buscarán gente que les diga lo que quieren oír la gente va a buscar maestros que prediquen lo que la gente los haga sentir bien o que la gente se sienta bien con escuchar lo que los maestros que ellos buscaron les van a decir me voy a explicar hermanos Pablo está diciendo vendrá tiempo cuando la gente no le gustara oír la sana doctrina sino que irá a buscar maestros que prediquen lo que a ellos los haga sentir bien terrible hermanos noten como dicen se amontonarán maestros conforme sus cocopicencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas terrible hermanos muchas veces hemos leído esto pero no sabemos lo que significa en contraste las fábulas con la sana doctrina la gente no le gustara la sana doctrina sino que mejor irán se amontonarán o sea que la gente al populacho a las masas que es lo que le gusta escuchar fábulas o maestros que prediquen lo que a ellos los haga sentir bien se dan cuenta hermanos porque estos grandes predicadores famosos en un estadio concentraban a más de 50 mil personas escuchando mensajes ecuménicos porque eso es lo que le gusta al mundo Pablo lo está diciendo que dice se amontonarán se aglomerarán muchedumbres buscando a esos predicadores que les rasquen los oídos y que los hagan sentir bien hermano quiero decirte hermanos basado en esto que dice Pablo nunca vayas a buscar una iglesia donde te sienta bien busca una iglesia o escucha a un predicador que te predique la verdad escucha lo que te estoy diciendo lo que te estoy diciendo hermano y quiero que se te meta bien en la mente si tú quieres salvarte no busques una iglesia o un predicador de que te haga sentir bien no no hagas eso te vas a perder busca un mensaje donde te prediquen la verdad porque la verdad la que salva no te deje guiar por tus sentimientos y emociones busca una iglesia donde te predique la verdad escucha a un predicador que te diga la verdad y no importa que te duela como una vez que me dijo una hermana hermano Rafael usted predique la verdad yo no me voy a enojar usted predique la verdad de mi va a depender si eso me duele o no lo importante hermano es la verdad predicar la verdad busque una iglesia donde se predica la verdad no donde lo hagan sentir bien porque nuestros sentimientos y emociones son engañosas son un arma de doble filo terrible lo que dice Pablo ahora hermanos voy a leer dos citas del espíritu profecilla que están en el libro conflicto de los siglos paina 457 hermanos saben de que los mensajes ecuménicos muchas veces llenan las iglesias de personas pero el hecho de que las personas se unan a la iglesia a través de esta clase de mensajes no es evidencia de crecimiento espiritual muchos miden el éxito de los predicadores por los bautismos y no estoy diciendo que sea malo eso bautizar gente lo que estoy diciendo que eso no es evidencia de que se predicó la verdad el hecho de que las iglesias se lleven por causa de esta de este tipo de mensajes ecuménicos no es evidencia de que Dios estuvo presente en estos mensajes y lo que estoy diciendo hermanos es muy delicado pero para sostenerlo voy a usar dos citas del espíritu de profecilla para demostrar que no podemos medir el éxito de los predicadores por los bautismos aunque eso es bueno bautizar a la gente pero eso no es evidencia para medir el éxito de un predicador saben hermanos que por causa de los mensajes ecuménicos se llenan las iglesias con personas no preparadas y no instruidas en la sana doctrina y dice el espíritu de profecía que a través de las predicaciones de esa clase es que se integran a la iglesia personas que no estaban capacitadas para recibir ese rito y esa es una fuente de debilidad para la iglesia y lo corrobura también el manual de iglesia adventista da muchas referencias del espíritu de profecía pero muchas veces por decir la verdad hermanos uno se mete en problemas conflicto de los siglos página 457 párrafo don noten como dice esta cita cuando leí esta cita hermanos me quedé impactado noten como dice pero muchos de los reaviamientos de los tiempos modernos han presentado han presentado un notable contraste con aquellas manifestaciones de la gracia divina que en épocas anteriores acompañaban los trabajos de los siervos de dios es verdad que despiertan gran interés o sea la gente le gusta es verdad que despiertan gran interés que muchos se dan por convertidos y aumenta en gran manera el número de los miembros de las iglesias no obstante los resultados no son tales que nos autoricen para creer que haya habido un aumento correspondiente de la verdadera vida espiritual la llama que alumbra un momento se apaga y pronto de a la oscuridad más densa que antes cuando la gente se une a la iglesia por emocionalismo o por sentimentalismo y saben algo interesante hermanos la mayoría de estos predicadores ecuménicos de estas iglesias protestantes ponen música de fondo para manipular la conciencia de las personas para que las personas hagan una decisión no sé si usted ya ha notado que cuando están predicando ponen música de fondo eso lo hacen para manipular la conciencia la música la usan como un modo de manipulación terrible hermanos terrible la gente viene y se decide supuestamente se decide por Cristo pero en ese momento están movidos por el sentimentalismo y noten como dice la siguiente cita ahí mismo en la página 457 del conflicto de los siglos dice los aviamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación que excitan las emociones y satisfacen la inclinación de lo nuevo y extraordinario los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica les ofende la verdad bíblica ellos quieren oír cosas sentimentales que les hablen de amor cristo te ama eres un campeón te vas a salvar cristo te abraza con su amor y amor aquí y amor allá noten terrible los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica o sea que la verdadera predicación cual es cuando se predica la verdad bíblica noten hermanos lo dijo pablo y hoy lo corrobora el espíritu de profecía lean las citas hermanos no vayan a decir este hermano rafael es un gran chismoso se está inventando cosas le estoy dando la cita para que la lean y no después no vayan a andar diciendo el hermano rafael dijo esto no anden metiéndome a mí en esto hermanos digo usted así está escrito noten los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica y poco interés en el testimonio de los profetas y los apóstoles el servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para ello un mensaje que apele a la fría a la fría razón no despierta eco alguno en ellos los mensajes que apelen a la razón para ellos eso no es importante no les gusta quieren un mensaje que apele a los sentimientos no tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de dios que se refieren directamente a sus intereses eternos que terrible hermanos hasta la piel se meriza cuando leo estas citas hermanos que terrible hermanos muchos de los falsos reaviamientos con mensajes ecuménicos y neutrales hacen que las iglesias se llenen y que hayan muchos bautismos pero eso no es evidencia de crecimiento espiritual dice ella terrible hermanos terrible leen esta cita leen esta cita yo me quedé impactado hermanos que terrible como esta mujer escribía lo que dice esta mujer es lo mismo que dice Pablo ahora esto es más aterrador más aterrador en el sentido que confrontan el error y los mensajes ecuménicos también Elena de Guay habla mucho en sus escritos sobre este tipo de predicaciones ecuménicas porque vamos a ver estas citas que el diablo las usa para tranquilizar la conciencia de las personas y cuando pasa este sentimentalismo la gente queda fría y no tardan en salirse de las iglesias y no estoy generalizando porque siempre hay excepciones pero la mayoría como lo corroboran las citas la mayoría buscan solamente sentimientos y emociones buscan iglesias y predicadores donde les tranquilicen las conciencias que no apelen a la razón sino que apelen a sus sentimientos y a las emociones noten esta cita como dice hermanos primeros escritos página 227 párrafo 3 los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos que terrible lo que dice no se atreven a predicar a Jesús claro que hay que predicar a Jesús a mi ya me lo han dicho hermano Rafael predica a Cristo pero me dicen eso para justificar el error si entendemos correctamente que predicar a Cristo es predicar la verdad estamos de acuerdo pero muchos usan ese término hay que predicar de Jesús hay que predicar de amor pero están usando esa frase no porque en verdad quieren escuchar de Jesús sino porque quieren justificar el error y en ese contexto ella dice aquí los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos lo mismo que dijo Pablo se amontonarán maestros para que les rasquen los oídos o prediquen lo que ellos quieren oír no se atreven a predicar a Jesús ni a las penetrantes verdades de la Biblia porque se lo hiciesen estos cristianos mundanos no quedarían en las iglesias sin embargo como la mayor parte de ellos son gente rica los ministros procuran retenerlos aunque no sean más merecedores de estar en la iglesia que Satanás y sus ángeles terrible lo que dice esto es precisamente lo que Satanás quería hermanos entonces tengamos cuidado así que tengamos cuidado el hecho de que haya un aumento en números y miembros de iglesia no es evidencia de crecimiento espiritual no es evidencia lo estamos corroborando con la cita inclusive Helena de Juay noten esto es más aterrador Helena de Juay asoció este tipo de predicaciones con un espiritismo disfrazado un amor enfermizo que excluye las verdades bíblicas para este tiempo noten como dice esta cita hermanos es terrible leanlas hermanos si quieren este estudio se los puedo mandar comuníquese conmigo muchos hermanos se comunican conmigo y me dicen hermanos yo quiero todo el estudio porque quiero asegurarme si lo que usted está diciendo es verdad y eso lo he dicho siempre hermanos no me creen a mí no anden siguiendo a los hombres no sean idólatras de los hombres sean a Cristo y su verdad yo solamente soy instrumento de Dios que está repitiendo y leyendo las citas que están escritas noten como dice esta cita conflicto de los siglos página 545 párrafo 2 ella dice que esta clase de predicaciones es espiritismo moderno los espiritistas hacen hincapié o sea solo hablan de eso en el amor como que si fuese atributo principal de Dios pero lo reban hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal saben de que estos miembros que se ganan a través de las predicaciones ecuménicas y sentimentales son los mismos que dicen hermano lo que importa es el corazón Dios no mira las minifaldas ni la ropa hermano porque te fijas en la música Dios acepta todo tipo de música no sea no importa ser reggaetón o rap o bachata o ranchera cristiana son los miembros de iglesia que han sido ganados por medio de esta predicación hermano Dios no mira la ropa lo que mira el corazón cuantos han escuchado ustedes eso que cuando se habla de indumentaria cristiana empiezan a decir hermano eso no salva a nadie eso es muy común en las iglesias protestantes ver hermanos que dicen hermano habla de Cristo la ropa no salva a nadie el maquillaje no salva a nadie las minifaldas no salvan a nadie las blusas escotadas no salvan a nadie hay que hablar de Cristo estos son los frutos de las predicaciones ecuménicas terrible y dice noten como dice hacen del amor un sentimentalismo enfermizo que hacen poca distinción entre el bien y el mal la justicia de Dios su reprobación del pecado las exigencias de su santa ley todo eso se pierde de vista a través de estos mensajes ecuménicos enseñen al pueblo a que mire el decálogo como que si fuera letra muerta fábulas agradables y encantadoran cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de fe y se niegan y niegan a Cristo tan descaradamente como antes pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no disierne el engaño porque también estos están embriagados con el vino de Babilonia puro espiritismo mensajes ecuménicos mensajes sentimentales mensajes sensacionalistas que excluyen la verdad bíblica son mensajes espiritistas noten esta otra cita dones espirituales tomo 2 paina 284 hasta la 285 terrible esta cita hermanos noten como dice los predicadores no deben tener escrúpulos para predicar la verdad tal como se encuentra en la palabra de Dios dejad que la verdad salga me fue mostrado que la razón por la que muchos predicadores no han tenido éxito éxito en que no en hacer número sino en ganar almas no han tenido éxito es porque ellos han tenido temor de herir los sentimientos temor de no ser cortes y por esta causa ellos reban las normas de la verdad y la ocultan en lo posible las peculiaridades de nuestra fe vi que Dios no podía dar éxito a los talen la verdad debe ser directa no está diciendo que hay que ofender no ven a confundir hermanos ofender con predicar la verdad la verdad la verdad debe ser directa y debe instarse a la gente a tomar una decisión con urgencia y mientras los falsos pastores proclaman paz y predican cosas suaves los siervos de Dios deben clamar a voz a voz an cuello y no callar y dejar los resultados con Dios hermano no hay que ofender a la gente no hay que decir la verdad muy directa porque la gente se va a ofender y se va a ir de la iglesia y a nosotros que nos importa acaso la obra de nosotros la obra de Dios dice ella los resultados se los dejamos a Dios hermano saben hermanos que si a mí no hubieran predicado la verdad yo salí de una campaña evangelística el hermano ese murió el difunto hermano Arcadio García un predicador laico tremendo con la vida hermanos hermanos yo decidí buscar el mensaje de la iglesia adventista y entregar mi vida a Cristo porque me predicaron la verdad que yo necesitaba hermanos me señalaron mi pecado me señalaron cuan mal estaba y yo decidí entregar mi vida a Cristo porque me predicaron la verdad les aseguro que si a mí no me hubieran predicado la verdad yo no estuviera aquí en este púlpito predicándoles a ustedes también yo salí de una conferencia donde me predicaron la verdad y gracias a Dios estoy aquí porque en la verdad hay poder Dios tiene poder para salvar aún hasta el más vil pecador pero en la verdad es que existe el poder ahora bien muchos dicen hermano hay que predicar como predicaba Cristo hermanos hay una cita del espíritu profecía que dice que sigamos el método de Cristo para ganar alma pero ahí está hablando esa cita de el testimonio personal de contactos personales Cristo se hacía amigo a las personas suplía sus necesidades y después les decía sígueme eso es cuando hacemos testimonio personal predicación personal pero aquí no estamos hablando de eso estamos hablando de la predicación de la palabra la proclamación de la palabra pregonar la palabra la predicación de la palabra que salva al pecador como predicaba Cristo saben hermanos que Cristo no lo vemos en ningún lugar predicando temas sentimentales o apelando a los sentimientos y las emociones es interesante que estudiando como Cristo predicaba Cristo los mensajes de Cristo apelaban al intelecto a la razón los mensajes de Cristo eran mensajes de enseñanza y doctrina noten lo que estoy diciendo los predicadores que existen hoy en día no se parecen en nada a la forma de que predicaba Cristo ni tampoco los apóstoles los mensajes que predicaba Cristo y los apóstoles eran mensajes que apelaban a la razón eran mensajes de doctrina ahora bien se lo voy a demostrar pongan atención el sermón del monte que encontramos en el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 8 es un sermón basado en enseñanza doctrina o sea la predicación de Cristo cuando lo hacía en público eran mensajes de enseñanza y doctrina nada que ver con sentimentalismo o emociones nada el mensaje de Cristo era mensaje de enseñanza y doctrina el sermón del monte es un sermón de enseñanza doctrina el sermón del monte es una exaltación de la ley de Dios y lo que enseñaron los profetas por ejemplo Mateo capítulo 5 versículo 1 al 2 aquí vemos de que Jesús sube al monte y noten a que subió viendo la multitud o sea que Cristo subió al monte y quienes lo iban a escuchar era una multitud que hoy sería aglomerar a miles de personas en un estadio hagamos esa esa aplicación para que entendamos eh la aplicación homilética viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a esos discípulos y abriendo su boca les enseñaba historia les enseñaba fábula hablaba de su vida personal negativo lean como dice el texto y abriendo su boca les enseñaba diciendo terrible hermanos les enseñaba diciendo o sea que la forma de de predicar de Cristo era doctrina era enseñanza enseñanza de que la ley y los profetas Cristo enseñaba lo que la ley de Moisés decía o sea la Torah y lo que los salmos y los profetas decían sobre esa era la forma de predicar y enseñar de Cristo enseñaba doctrina Mateo 7 28 al 29 aquí está cuando terminó de predicar el sermón del monte que se basaba en enseñanza noten lo que la gente decía cuando escuchó a Cristo Mateo 7 28 al 29 y cuando terminó Jesús estas palabras cuáles todo lo que había dicho en el sermón que era enseñanza y cuando terminó Jesús estas palabras la gente cuál gente estaba escuchando se admiraba que les había contado una historia o que les había contado un chiste o que él había hablado de su vida personal negativo la gente se admiraba de su doctrina hermano está leyendo conmigo la Biblia espero que la esté leyendo hermano quiero que la leas quiero que estés seguro que lo que estamos predicando acá es 100% bíblico la gente después que lo escuchó dijo que se admiraba de su doctrina porque enseñaba porque les enseñaba ah o sea que Cristo enseñaba doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escriban terrible hermanos en Mateo 8.1 ahí encontramos de que Jesús descendió del monte Mateo 8.1 dice cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente hermanos porque la gente sigue a Cristo porque Cristo predicaba sana doctrina terrible hermanos Cristo predicaba sana doctrina y hoy muchos predicadores famosos porque la gente los sigue porque predican fábulas historias temas sentimentalistas cosas halagüeñas y fábulas algunos hablan hasta de su vida privada muy diferente al método de Cristo la gente le seguía porque la gente se quedaba impactada de la enseñanza doctrinal de Cristo que predicó en el sermón del monte que era una exaltación de la ley y los profetas la pregunta que yo me hacía siempre es ¿por qué Cristo su forma de predicar era enseñar? ¿acaso Cristo andaba con una Biblia en la mano así como nosotros andamos? aunque Cristo predicaba la palabra de Dios la palabra escrita pero Cristo no andaba con la Biblia Cristo andaba la Biblia en la mente la pregunta que yo me hacía ¿cómo es que Cristo llegó a tener la Biblia en la mente? ¿será que Cristo por un arte milagroso la Biblia se le metió en la mente? ¿o será de otra forma que Cristo conocía la Biblia? dice esta cita que voy a leer que está en el libro Deseado a toda la gente página 50 párrafo 2 nos dice de que Jesús llegó a conocer la escritura la ley y los profetas porque de niño su madre humana María le enseñó la escritura o sea que este niño fue instruido con la palabra de Dios por su madre humana y Cristo creció de esta manera conociendo las escrituras por eso es que siempre que Jesús hablaba decía como está escrito como dice la ley ¿cómo has leído la ley? porque Cristo fue instruido con las escrituras por su madre humana esto lo corrobora Deseado a toda la gente página 50 párrafo 2 dice el niño Jesús no recibió instrucción de las escuelas de la sinagoga o sea no fue la escuela de los rabinos su madre fue su primera maestra humana del labio de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre y al pasar la niñez y al pasar de la niñez a la adolescencia no frecuentó las escuelas de los rabinos no necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes porque Dios era su instructor claro usando a su madre humana que era María o sea Cristo predicaba la palabra la doctrina la enseñanza porque su madre humana se la había enseñado desde su niñez hasta su adolescencia este es un gran ejemplo vívido para las madres cristianas enseñenles a sus hijos a conocer las escrituras enseñenles a sus hijos a conocer la palabra de Dios lastimosamente hoy en día los niños a temprana edad saben más de celular y de tecnología que de Biblia terrible hermanos terrible decepción hermanos lo que salva al ser humano es la predicación de la palabra predicar la palabra el evangelio genuino se basa en palabra el evangelio genuino llama a la gente a la conversión y a la convicción porque apela a la razón para terminar quiero leer una cita que está en hebreos 412 dice acá el escritor de esta carta hebreos 412 dice así noten en manos en la palabra de Dios hay poder dice el versículo 12 porque la palabra de Dios es vivi eficaz más cortante más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas de los tuétanos y disierna los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay nada creado que no sea manifiesto en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta hermanos espero que este estudio o esta clase de la Biblia te haya servido para que nosotros podamos decidirlos para mejor escuchar temas donde se predique la sana doctrina la verdad bíblica espero que este estudio te haya servido para que desde hoy en adelante puedas detectar un mensaje ecuménico que está basado en fábulas y anécdotas hermanos Dios te bendiga estamos en los últimos días donde el diablo quiere que nosotros en lugar de predicar el evangelio la verdad bíblica estemos predicando mensajes ecuménicos que en lugar de llamar a la gente que salga de Babilonia nos estamos uniendo con Babilonia al predicar los mismos mensajes que predican en Babilonia Dios te bendiga que la honra y la gloria sea para nuestro Dios vamos a salir de rodillas para orar y darle gracias a Dios por esta clase oremos hermano bendito Señor que estás en el cielo santificado sea tu nombre gracias Padre por este mensaje que nos diste en esta hora ayúdalo Señor a que podamos siempre estar de parte de la verdad ayúdalo Señor a predicar la verdad completa y no predicar mensajes ecuménicos que apelan a los sentimientos y las emociones hemos descubierto que el mensaje verdadero y genuino apela a la razón y al intelecto gracias Padre por este mensaje te lo agradecemos en el nombre de Jesús Amén ok mis amigos hermanos Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios Amén